de lo que yo esperaba. Estar aquí con ustedes es más de lo que yo esperaba en el ministerio. Hablar con la gente y participar en sus vidas de ellos es más de lo que yo esperaba. Es la verdad. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Bueno, antes de entrar a lo de esta tarde, vamos a orar juntos. Después les tengo que contar algo que me pasó el día de ayer. Y yo siempre uso mis... ¿Cómo diré? ¿Qué palabra uso? Mis burradas. ¿Sabes la palabra? Para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos el día de hoy. Padre, Tu palabra, Tu espíritu, tienen el poder no solamente de cambiar mente, pero cambiar corazón. Yo quiero hogares y corazones transformados a la imagen de Cristo. No reformados, transformados. Nuevas criaturas en Cristo. Haga una obra. Padre, así como esos elementos en mi vida donde el Espíritu Santo me dice algo tan claro, que no es un hombre el que está hablando en el cuarto, sino es Dios, que habla directamente al corazón. Y te pido que en este cuarto, el día de hoy, salgamos diciendo, Dios no me dejaba en paz, Dios me habló. Amén. Que así salgamos con una palabra de Dios, impresa en el corazón el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, el día de ayer le llamo así, ¿verdad? Nos levantamos como a las tres de la mañana, nos quedamos cerca del aeropuerto, a tres minutos del aeropuerto porque tenemos un vuelo temprano. Los pastores ya escucharon esto, llego, pasamos por seguridad. En 15 minutos ya estamos sentados en la terminal donde va a estar el avión. Miro la pantalla, me siento en B2, B2. Y la aerolínea está opuesto, uno imprime su boleto en casa, y nomás lo pasas por una computadora, y ya entras a la vía y me escoges tu asiento. Y yo no compré el boleto, los compró mi hermano Miguel, ¿verdad? Y yo voy y me siento, ¿verdad? Saco los boletos, y agarro mi plaza de café, estoy meditando en la palabra, hice un video devocional, y ya le digo, órale, y nos toca, éramos B10 y B12. Y enfrente de mí, enfrente de mí, hay otro compañero en el avión que no conozco, y el boleto de él porque uno los puede mirar, ¿no? Echarle ojo que no se te adelante, sí, porque si se te adelante B13, órale, parada atrás de la fila, ¿qué estás haciendo, no? Yo soy B10, es en orden, por favor. A mí no me importa si eres de Texas. Y digo, pobre este de B10, está él en la aerolínea o algo, se equivocó ese. Y pues ya le digo, vente, y ya se pone uno así, ¿verdad?, bajo la maquinita, y ya te dejan entrar. El mío le hace, y digo, oh, saqué el boleto de la conexión, porque teníamos que conectar para venir acá, ¿no? Y ya le... Y dice el muchacho, ¿tú vas a Boston? Hermanos, Boston queda cerca de Canadá. Yo vengo a la Florida, ¿no? Y le digo, no, yo no voy a Boston, dice caballero, usted está en la terminal equivocada. Perdimos el avión. Por media hora, una hora, la dama está buscando otro boleto. Dice Freddy, toda la Florida, por Spring Break de los colegios, no hay vuelos. Dice, ni mañana te puedo hacer llegar. Digo, no. Dice, mira, encontré uno a Tampa, y busco en Google, ¿no? Seis horas, siete horas para manejar. Digo, no, pues me lanzo para Tampa, y de ahí manejo. Y le digo, ¿y qué tal New Orleans? New Orleans. Dice, ah, mira, el avión que va a Tampa, de Tampa se va a New Orleans, pero si no hay espacio, dice, a veces te pueden sacar del avión. Sí. Dice, pero de Tampa va a Boston. No, dije, pues se perdería que quede un asiento, ¿no? Ahí espero a él, y digo, a mi esposa, a él. Yo tengo que predicar, mujer, o sea. Yo hubiera orado por ella en el camino, señor, cuida de ella en el camino. Bueno, íbamos a llegar a las once de la mañana, aquí. Llegamos a las seis de la mañana. Renté un carro en New Orleans, nos venimos manejando tres horas, pero conocí New Orleans, hermanos, conocí en toda Alabama, ¿verdad? Y eso, ¿qué me pasó? Bueno, les voy a decir, ¿qué pasó? Yo miré el boleto de alguien más, y por mi orgullo dije, él es el que está mal, yo estoy bien. No es increíble a veces que uno anda mal y anda juzgando a otros, y a otros andan mal. Yo digo así, hermanos, yo tengo suficiente trabajo en mi propio matrimonio, con mis propios hijos, en mi propio ministerio, para andar yo mirando lo que alguien más haces. Después, porque no viví con propósito. Hermanos, muchos de nosotros tenemos metas, metas económicas, metas de superar, metas de compras este año, metas de que nos vamos a mudar, metas de que tengo planes de comprar un auto, metas de que este año hubiera, le voy a mandar una feriesilla a mi mamá, a una casa. Nada malo con metas. El problema es que no tenemos metas para nuestro matrimonio. Yo quiero hacer una pregunta, hermano Carlos, ¿dónde está el hermano Carlos? Es el, voy a llamar a hablarnos, es un hondureño, ¿dónde está el hermano Carlos? Hermano Carlos, te voy a decir, ¿por qué voy a usar un hondureño? La gente catracha, si yo uso un mexicano ahorita, así como los dos, míralos, hay tres machetes. Cuando usted llegó a este país, ¿ya tenía casa? No. Ok. ¿Tenía auto? No. Dígame de su primer auto. Me costó mil dólares a mí y a mi hermano, entre los dos lo compramos. Entre los dos, ¿dónde está su hermano? Ahí está. Entre los dos, sacrificaron y compraron un carrito, ¿de cuánto? De mil dólares. Y eso no es raro. Yo creo que muchos de ustedes en este cuarto, su primer auto era de quinien, mil dólares o menos, ¿sí están de acuerdo? Bueno. 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 Uno de ustedes dos me prestó su camioneta la última vez que vine. ¿Quién fue? Hermanos. Esa camioneta ya uno nomás le dice dónde llevarte y te lleva ya ni manejo. Supervisor, ¿cuándo llegó? ¿Cuáles eran sus primeros trabajos de ustedes aquí en este país? Estuvimos seis meses sin trabajar en la frontera. Ok. Seis meses sin trabajar en la frontera. Ok. Esto es lo que les quiero explicar el día de hoy. Creo que todos vamos a entender lo siguiente. Y llevo un punto con esto. Les quiero hacer una pregunta. ¿Han crecido, han superado cosas económicamente hablando en este país? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ustedes ya no tienen carro de 500 dólares. Ya no estás sin trabajo por seis meses. Si no vas a trabajar sin reportar, te llamaría el patrón y te preguntaría dónde estás. Oh, ya. Ahora usted está bajo orden o usted da orden. Bueno, estoy orden, pero aquí estoy bajo orden. ¿Cuántos hombres bajo su cargo? Ahí está traemos 28. Ni yo tengo 28 bajo mi cargo. Lo que usted hace, lo estudió en Honduras o lo aprendió aquí. Aquí lo aprendió. ¿Ha ido creciendo su conocimiento? Sí. ¿Podemos crecer en este país? Sí. 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 ¿Podemos superar cosas en este país? Sí. 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 Y un día nomás abrimos los ojos y decimos, perdí mi matrimonio. ¿Es imposible recuperarme? No. Pero, ¡ah, qué tanto trabajé el día de ayer! Nomás para llegar. O sea, yo compliqué mi vida tanto como yo no lo hubiese complicado. Y después ahí estoy ahí en la terminal y mi hermosa esposa me está mirando. ¡Ya perdí el avión! Y la mujer que Dios me dio, me dice, ¡Esto nunca te pasa a ti! Y yo la miro a ella y le digo, ¡Ya déjame en paz! Él y le llama a mi hermosa cuñada que está aquí en la primera fila. Dice, ¡Esto nos pasó! Y mi hermosa cuñada dice, ¡Eso nunca le pasa a Freddy! Dile, ¡Dile que me deje en paz! Digo esto porque hay cosas donde tenemos metas y que hacemos con propósito. Le decía ayer a los pastores que ahorita estoy teniendo unas cosas en la vida de mi hijo de 12 años que no creo que agradan a Dios si no me agradan a mí. Y cuando yo regrese tengo una cita con un pastor que ha pastoreado por más de 30 años. Él ya tiene hijos casados. Tiene otros en la universidad. Y yo tengo una cita para ir a sentarme y hablar con él. ¿Sabes por qué? Hay algo que yo todavía necesito aprender. Y esto de tener hijos y esto de tener matrimonio, si no se hace con propósito, ¡Guau! So, no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído un libro matrimonial en los últimos 12 meses? ¿Cuántos de ustedes se han acercado a un pastor o a alguien en su iglesia que tú dices, yo creo que ellos ya han caminado por donde no... O sea, este hombre ya ha caminado donde yo todavía no paso. Y sabes que él no me está llamando a mí, yo lo estoy invitando a él. Yo necesito ayuda. Ayuda hay, pero no pedimos ayuda. Podemos mejorar, pero no mejoramos con propósito. y hay cosas en tu matrimonio y lo que te quiero decir el día de hoy es lo siguiente, si puedes, si puedes, pero tienes que tener un objetivo de decir, vamos a superar ciertas cosas en nuestro matrimonio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Dónde empieza cambio? Bueno, cambio siempre empieza con Dios. Cambio nunca empieza con nosotros. Cambio siempre empieza con Dios. Miren, por favor, Gálatas capítulo 5, por favor, el día de hoy. Quiero darles este mensaje el día de hoy. Gálatas 5. Gálatas 5, y quiero que miren el verso número 15, por favor, díganme, miren, miren Gálatas 5, 15, dice así, pero si os mordéis y os coméis, ¿uno saqué? Y obviamente no estamos hablando de algo físico, pero ustedes saben lo que el versículo está diciendo, ¿no? Porque muchas veces así andamos bien agarrados, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os, ¿qué? Nos cansamos, nos derribamos. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de qué? Y habla de los deseos de la carne, ¿verdad? Y después nos dice que debemos ser guiados por el espíritu. Después del verso 22 nos dice así, más el fruto del espíritu. Ahora, una cosa hermosa es lo siguiente. Quiero que se imaginen en este momento un racimo de uvas, ¿sí? ¿Lo pueden mirar ahorita? Ahora, cuando usted come ese racimo de uvas, usted mira a cada uva como algo individual o mira al racimo como algo individual, ¿no? O sea, es un racimo. Entonces, cuando la palabra de Dios habla, dice así, más los frutos. No. Más el fruto con varios atributos y todo esto viene en el paquete. Todo viene junto. El día de hoy Abby ordenó algo, un pan y compartió con él y él me dio un pedazo y no sé cuántos ingredientes tenía. Era un pan, era... Ay, señor, tenía aguacate, Abby, ¿qué más tenía, Abby? Tenía cangrejos y los... ¿Saben cómo le hacen los cangrejos? En el arca de Noé. No, 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 no me voy a parar aquí atrás. Y uno disfruta todo junto. Todo junto. Y muchas veces nosotros miramos esto, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Pero voy a parar ahí. Y después llego a... No, la son mi viejo es bien amoroso pero a veces no es paciente. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿tenemos un problema de carácter o tenemos un problema espiritual? Acuerdo a la Biblia y nota, cuando la Biblia nos dice algo nunca usemos términos mundanos cuando la Biblia ya te dijo algo espiritual. No reemplacen lo que la Biblia dice, no justifiquemos lo que estamos haciendo porque la Biblia dice que tenemos un problema espiritual. Porque si me falta paciencia es porque la carne es impaciente, ¿sí? Pero no he ejercitado el fruto del espíritu. So, les decía el día de hoy para que entendamos esto nomás para entrar. Casi toda mi vida he vivido con dolor de espalda. Fui a un quiroprático por tres años. Mi terapia consistía de un masaje donde en las áreas y lo que llama el... me daban un ajuste y ¿sabes qué? Salía de ahí esto me ayudó y la próxima semana andaba yo igual. Tres años hace. Ok. Tres años. Llegué al punto al final de tres años no estoy exagerando cuando les digo lo siguiente. Yo no podía hacer eso. Ya no podía dormir en la noche. Mi suegra empezó a ir a un nuevo quiropráctico. Me dice voy a verlo me sienta me da mis rayos X me sienta conmigo dice bueno dice regresa el próximo día voy a estudiar todo regreso el próximo día y dice bueno mira yo trabajo de esta forma dice yo voy a hacer mi parte dice pero tú tienes que hacer tu parte digo como yo te voy a pagar a ti yo te voy a andar haciendo. El otro quiropráctico masaje ajuste yo no hacía nada. En otras palabras ¿quién crece? El que hace el ejercicio. Ahora yo voy con él y me dice te voy a dar estos ejercicios los tienes que hacer tres veces al día si no haces los ejercicios y esto es lo que pasa. Entro con él y me dijo bueno primeramente quiero dejarte saber Freddy ¿cuál es tu gran problema de tu espalda? Dice ¿estás listo? Le digo ok ¿cuál es? Dice ¿eres pastor? Le digo sí. Dice para un mexicano estás alto le digo ya me lo han dicho antes dime algo que no sé dice Freddy toda tu vida tú te la pasas jorobado hacia la gente saludando dice porque tú eres un mexicano alto y estás tratando de bar ahora gente me ve y me dice pastor ha crecido y no están hablando de mi barriga están hablando de algo más les digo no estoy tratando de pararme derecho porque yo mismo he causado mis propios problemas de salud y todo tiene que ver con cómo me paro después de eso me da mis ejercicios y voy ahorita voy tres veces por semana llego y lo primero que hace una vez me agarró bien feo la primera vez me agarró me empieza a hablar me puse confortable y le hice así dice te agarré dice no te me estabas parando derecho dices que ahora salimos él y yo tuve un viaje y no estiré bien durante esa semana y me dice how you doing me dice así y no estiré y no estiré y después me mete el dedo donde me duele y dice has estado estirando y le digo you know I can't lie y yo le digo pues para qué me andas agarrando yo no le puedo mentir él ya sabe que no hice mi ejercicio eso déjenme decirles cómo corre tú vienes a un retiro vas a la iglesia el día domingo el pastor te da un masaje te da un ajuste y sabes que dices se siente bien bonito ir a la iglesia se siente bien bonito recibir la palabra de Dios y después tú no haces nada tú no lees un libro tú no oras y después sabes lo que dicen eso de la iglesia no trabaja no el que trabaja no es usted el que no pone de su parte es usted el que no deposita amor en su cónyuge es usted la persona que no ora por el cónyuge es usted la persona que no está haciendo su ejercicio es usted los que no estamos bien parados somos nosotros pero queremos echarle la culpa a todo el mundo y andamos caminando en la carne y no estamos llenos del Espíritu Santo y es culpa de todo el mundo pero nosotros no hemos hecho nuestros ejercicios la Biblia tiene la solución para nosotros el día de hoy ahora déjenme entrar a las a las notas y vamos a mirar lo que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy recuerdo la primera vez que miré a Eli recuerdo que tenía a ella sus zapatos le pedí la primera cita que no fue fácil ustedes sabemos pretendemos que somos acá y lo demás pero pedir una cita es difícil me dijo que sí conocí a sus papás después de tres años y medio de estar citando le pedí a a quien iba a ser mi suegro a salir a comer él y yo solos me senté en frente de él en el restaurante y le pedí la mano de Eli bueno más que la mano verdad pero ustedes saben lo que yo estaba diciendo toda persona se casa y mi suegro también ese día mi suegro sin decírmelo me dijo así yo confío en ti hay cierto elemento de confianza que te tengo que voy a confiar a mi única hija que Dios me ha dado en tus manos hubo cierto nivel de confianza en Eli para caminar hacia un altar ¿cuánto tiempo de casados? usted 13 años cuando ustedes tomaron esa decisión había cierto nivel de confianza de usted y cierto nivel de confianza de usted yo puedo confiar mi vida yo puedo confiar mi vida todos todos tomamos esa decisión ahí les va la primera pregunta tu confianza se ha evaporado o ha crecido tu confianza se ha ido evaporando ahora no existe pastor lo agarré mirando algo está hablando mal de mí esta mujer o ha ido creciendo la confianza que Dios nos ha dado a nosotros un hogar sin confianza es su base y si hay algo donde meten un esfuerzo es en la confianza miré un reportaje que creo que fue en el programa de 48 horas 48 hours en inglés y dicen que hay un edificio de multi multimillones de dólares en San Francisco nuevo y se está ladeando el edificio los ingenieros ahora han estudiado y lo que pasó es que hubo un gran incendio en San Francisco y todo lo metieron abajo cuando edificaron este edificio no llegaron a tocar de esa roca profunda para que el edificio se anclara y ahora el edificio está tiene unas aberturas increíbles la gente está vendiendo sus condominios de 4 o 5 millones de dólares y San Francisco es uno de los mercados más caros en Estados Unidos a mitad de precio porque su fundamento te voy a decir que pasó ellos no le tienen confianza a ese edificio ¿saben lo que está pasando el día de hoy en nuestros matrimonios? no le tengo confianza a esta persona esta persona no ha depositado confianza ahora nadie camina hacia el altar sin confianza miramos aquí lo siguiente miren en Efesios 5.18 por favor el día de hoy la confianza es el terreno donde un matrimonio saludable crece ¿quién trabajó terrenos en sus países? ¿quién trabajó terreno en su país? ¿alguien trabajó un terreno campesinos aquí? por favor ok gracias gracias caballero ¿qué sembraban ustedes? maíz maíz ok ¿están de acuerdo conmigo que nadie sembraría maíz enfrente del mar en la playa? no o sea ¿se puede se puede meter el maíz ahí? ¿va a crecer algo en la arena? no ¿quién quiere trabajar algo sobre la arena? nadie y hay muchos de nosotros que solamente miramos el día de hoy arena en nuestro matrimonio y decimos pues ¿para qué invertir? aquí no hay nada sólido no hay nada de lo cual me puedo anclar en la otra persona la otra persona ha perdido mi confianza pero ¿cuál? ¿cuál la base? es el problema bueno déjenme decirles primero que hay un concepto erróneo que he escuchado especialmente del lado de los hombres ten confianza pero no nos queremos ganar la confianza de la persona la confianza se gana diariamente con nuestras acciones y la confianza se pierde diariamente adivina ¿con qué? con nuestras acciones hay algo que le digo a mis hijos todos los días cuando tus acciones te metan en palabras hijo no dejes que tu lengua te meta más profundo en tus problemas si tus acciones te metieron en problemas tus acciones te tendrán que sacar de tus problemas y esto es lo que pasa en nuestros hogares y matrimonios el día de hoy nuestras acciones nos meten en problemas y queremos decir tenme confianza no la confianza se gana a través de acción pues yo me casé contigo tenme confianza no enseñe a través de sus acciones que usted merita la confianza del uno al otro hay mucha persona caminando diariamente en su matrimonio con este pensamiento y ahí les ahí les quiero dar una una pregunta ahorita nos levantamos todos los días con esta pregunta esta es una de las preguntas importantes para escucharla hoy es una oportunidad para edificar con gente tú te levantas de esa mañana hoy Dios me ha dado una oportunidad de edificar confianza en la vida de mi esposa alguien se pregunta eso diariamente te has preguntado que acciones estoy tomando yo por lo cual mi esposa o mi esposo están perdiendo confianza por ejemplo yo he tenido mujeres decir pastor bien quiero hacer una pregunta no sé si soy yo pastor no sé qué está pasando pero mi esposo me dice que la pila carga más rápido en la troca mi esposo mi esposo me dice que las llamadas telefónicas ahora las tiene que hacer afuera o en el garaje o en la coche eso edifica confianza le digo a las solteras en la iglesia una soltera vino a hablar con mi esposa encontró fotos de mujeres de antiguas novias en el celular de su novio dice hermana de anda usted que piensa y mi esposa le dijo y sabes que hizo ella continuó citando al muchacho después fue a pedir una segunda opinión ¿sabes lo que le dijo a la persona? fue a pedir una tercera opinión ¿sabes lo que le dijo a la persona? ¿y sabes lo que ella ha hecho? sigue sin tanto a ese muchacho pero hay algo en el corazón de ella que no le tiene confianza la confianza es el terreno donde un matrimonio saludable crece es imposible tener una vida íntima saludable donde la confianza no existe donde no hay unidad donde no hay entendimiento en el matrimonio donde la confianza necesita estar presente y no solamente estoy hablando de cosas grandes sino las cosas pequeñas en el matrimonio miren Efesios una vez más conmigo dice así manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lasciva idolatría hechicerías enemistades y le digo a la gente es interesante cuando la palabra de dios habla acerca de las obras de la carne miren miren cuáles son las primeras dos adulterio y que fornicación esos pecados de lo que uno llamaría en este mundo sexual y miren lo que la palabra de dios dice ahora acerca del fruto del espíritu en el versículo 22 de galatas capítulo 5 dice así más el fruto del espíritu que dice la biblia es amor gozo y que paz amor que dice gozo gozo y paz ahora quiero que miren la segunda parte del verso 20 porque tal vez ustedes dicen no pastor pues yo adultero no fornicario no pastor ok quiero que vayan a la segunda parte más y manifiestas son las obras de la carne que son y voy a llegar ahora pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios y borraché porque de vez en cuando todavía se las están empinando si el día de hoy yo pidiera que en su libreta tu esposa anote los tres mayores atributos de tu carácter es amor es gozo y es paciencia pues no tiene paciencia alza la voz mucho no me ha matado pero a veces me da una vista pastor porque podría además eso es todo lo que estoy diciendo el día de hoy si tu esposa tuviese si tu esposo tuviese que describir lo único te voy a preguntar lo siguiente ahí te va vamos a describir un cónyuge una esposa y un esposo carnal o espiritual porque este es el error que hemos cometido el día de hoy ok por ejemplo alguien dice que el diezmo le pertenece a Dios yo digo bueno el diezmo es del señor pero todo le pertenece a Dios esto es lo que pasa alguien nos ha educado mal alguien nos ha educado a segregarnos entonces decimos esto es de Dios esto es mío yo ya hice mi parte ahí está Dios no todo es de Dios esto es lo que ha pasado en la iglesia te portas externamente como un cristiano pero en el trabajo no y en la casa no en el retiro si soy cristiano ¿y qué pasó en el resto de tu vida? lo que está pasando el día de hoy es que en la casa no está llegando la imagen de Cristo Jesús si hay algo que desde el principio me impacta quiero que me acompañen ustedes allá vayan este es el Génesis Génesis capítulo 1 desde el primer capítulo hay algo que Dios nos ha dado a nosotros la palabra de Dios nos dice en Génesis 1 26 entonces Dios entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su ¿qué? imagen a imagen de Dios ¿qué? te quiero hacer una pregunta ¿el animal carga la imagen de Dios? ¿el pez carga la imagen de Dios? ¿la luna y las estrellas carga la imagen de Dios? ¿quién representa la imagen de Dios? por esto en el libro de Efesios le dice al esposo que deberíamos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia el problema al día de hoy es que la palabra amor es una palabra yo amo a mi perro pero también amo a mis hijos ok ¿a cuál amas más? porque usaste la palabra amor para las tres cosas y ¿sabes por qué? nuestro Nuevo Testamento tiene tres palabras en el griego para la palabra amor porque los griegos querían definir amor de una manera más específica hay el amor de hermandad hay el amor agape que es el amor de Dios y Dios nos pide a nosotros amar a nuestras mujeres con ese amor agape y lo que quiero dar a entender el día de hoy es esto caballero no hay mayor complemento que alguien te dada que tu esposa diga lo siguiente mi esposo cuando entra a la casa no estoy diciendo que eres pero mi esposo se comporta como el Señor Jesucristo en mi casa estaba yo hablando con alguien el día esta semana y estábamos hablando de un pastor a quien yo tengo en alta estima y mi amigo dijo lo siguiente pastor es que ese pastor escuchen lo que dijo es que el pastor antes de cualquier cosa el es un cristiano agarraron eso como seguidores de Cristo antes de ser maestro antes de ser pastor antes de ser quien sabe que cosa que clase de seguidor de Cristo somos o si su esposa tuviese que describir diría a ella sabe que pastor yo a veces no soy una buena seguidora de Cristo pero le doy gracias a Dios que estoy casado con el mejor cristiano en todo el mundo que el esposo diría mire pastor yo sé que soy una regazón yo soy bien caramba pastor pero le doy gracias a Dios porque yo estoy casada con la mejor cristiana en todo el mundo el problema es que llegamos a nuestras casas y no se mira mucho de Cristo en nuestro rostro llegamos cansados agotados y no se mira la imagen de Cristo Jesús esta es una pregunta y ahorita voy a pregunta número dos y ya voy de bajada pregunta su matrimonio está creciendo o sea está más profundo en confianza en amor en relación o ahora hay una mayor distancia antes que no había hermano Carlos ha crecido su cuenta bancaria ha crecido el tamaño de casa ha crecido el valor de su camioneta desde que usted llegó a este país esto es lo que pasa y estoy usando a Carlos porque tengo la confianza que ellos tienen un buen matrimonio yo he estado alrededor de ellos se siente un espíritu dulce de parte de ellos se aman al Señor primeramente ¿sabes que frustra? y estoy específicamente con los caballeros cuando nosotros como hombres estamos creciendo en el trabajo el problema pero no estamos creciendo en casa papá, mamá si usted tiene un nuevo bebé y tiene un año les quiero hacer una pregunta y el médico te dice mira hay un problema con tu hijo su cabeza está creciendo pero su cuerpo no está creciendo ¿tenemos un problema? ¿no tenemos un problema? ¿tenemos un problema? ¿y no te preocupa? algunos buenos que está cabezón el papá el papá el astronauta ¿soy qué está pasando? ¿qué está pasando? no estamos caminando en el espíritu no estamos depositando el amor de Cristo Jesús en otra persona estamos creciendo hay más distancia antes pastor teníamos una comunicación bien hermosa ahora nada de eso existe y aquí me encuentro con muchos matrimonios el día de hoy una pregunta que han pasado es como que están viviendo dos personas extrañas en la misma casa ya no hay una pasión natural número dos cumples con tus promesas les quiero hacer una pregunta Cristo Jesús terminó el trabajo que vino y empezó ¿qué dijo? yo me voy pero voy a preparar lugar para vosotros y no se preocupen yo voy a regresar por ustedes nos dijo en el libro de San Juan cumplimos con nuestra palabra mi amor me dijo usted que iba a arreglar esto en la casa el no cumplir con mi palabra a veces en las cosas pequeñas ¿cuándo es su aniversario? ¿cuándo es su cumpleaños de ella? ¿dónde salieron? no, ya sabes yo te prometí pero tú sabes esto y lo demás te dije que iba a arreglar la puerta ¿cómo está la puerta? ¿cómo está la puerta? ¿cómo está la puerta? mi amor ¿cuándo vas a sacar eso del garaje? mira tienes un junkie ahí mira mira si es un musan del 67 que no corre llama yo voy y lo recojo ¿ok? yo te ayudo con eso y el pastor dice hermano necesitamos ayuda en la iglesia y todos los hombres vamos a ayudar porque decimos ¡hey! es mi iglesia en la casa de Dios para eso si tengo compromiso porque todo el mundo me anda echando ojo y en la casa con la mujer y en la casa con mi marido eso perdemos confianza perdemos confianza en la otra persona porque no estoy cumpliendo con lo que la persona me ha dicho tercero eso es muy importante el día de hoy miramos como algo importante lo que la otra persona mira importante Eli y yo teníamos grandes batallas en esta área es una de mis áreas donde yo he crecido mucho y sigo creciendo les quiero confesar el día de hoy Eli viene de una familia muy dadivosa mi suegro es un hombre dadivoso mi suegra es una persona dadivosa mi esposa es una persona dadivosa yo soy una persona ahorrativa para no decir tacaña el día de hoy donde estamos de Monterrey verdad ustedes creen que a él le gusta la barba no se ahorra dinero no afeitarse como andamos esa no es moda se quería ahorrar unos chelitos dicen los dominicanos ¿qué está pasando? déjenme decirles lo que pasaba yo iba y compraba jabón para el año en especial una buena oferta mira cuánto jabón para el año regreso y yo veía dos jabonzotes de esos de dos galones del tai tú sabes enfrente con una nota para una hermana de la iglesia hombre si ustedes sienten mi dolor el día de hoy ¿verdad? espérenme mi suegro ya está casado otra vez mi suegra está casada y mi esposa le quiere dar regalo a todo el mundo mujer yo soy pastora ustedes vieron todos los pastores tenemos puro cambio en nuestras bolsas yo quiero jugar el juego pero ahora ya vieron las monedas voy a pedirle yo los billetes ahora voy a jugar ese juego con ustedes y miren les quiero ser sinceros eran unos buenos pleitos en esa casa ustedes hubieran pay for you eso no, no, no se ponía buena la bronca buena la bronca yo sé que ustedes no nomás nosotros mira y un día el Espíritu Santo me refirió y me dijo lo siguiente Freddy hay dones y talentos que yo le he dado a él y tú quieres valorar tus talentos y tú y el Espíritu Santo le dijo lo siguiente Freddy alguna vez te has puesto a pensar que la razón tal vez que te he bendecido es porque él ejerce sus talentos y sus dones y no los tuyos y le dije ay muere señor ay muere porque déjame decirle lo que estaba pasando ella estaba tomando dinero por temor a mí y no me estaba diciendo de ir a Dios a su mamá yo causé que eso que pasaba eso era de confianza o era falta de confianza ya no estábamos comunicando era algo pequeño pero ahora ella lo tenía que hacer toma mamá o le voy a mandar un regalo a mi papá y después yo miraba la tarjeta de crédito y de tú no me contaste acerca de eso a quien le ha pasado eso pero es diferente de nuestro traspondo donde nos criamos sin papá donde si teníamos algo en la bolsa teníamos que ir a buscarlo a vender algo yo no estoy hablando de mota estaba con un dominicano el otro día y estábamos hablando de algo dice yo te voy a dar un toquecito esta semana y otro dominicano le dijo los mexicanos un toquecito es marihuana para un dominicano un toquecito es te voy a llamar te voy a tocar esta semana nos han dado un toquecito ustedes esta semana los viernes los sábados yo no salgo a comer me gusta meditar sobre el fin de semana sobre el mensaje me gusta orar él y conoció a un medio hermano del primer matrimonio de su papá por facebook se iban a conocer como a dos horas en michigan con la esposa de él sus hijos ella nunca me pidió acompañarla un día yo la miré a ella y le pregunté le dije sé que tienes dice no me has pedido y ella me dijo así yo sé Freddy que a ti no te gusta salir los sábados yo quiero respetar tu horario ella estaba haciendo lo que ella miraba lo que era mejor para mí y yo le dije a ella no yo te quiero acompañar y ella me dijo así yo no te lo quería pedir pero yo quería que me acompañaras porque estoy nerviosa y tú eres mejor en conocer gente de lo que yo soy fuimos conocimos a su medio hermano comimos juntos nos subimos al auto y ella me dijo no no te puedo decir que tan importante y cuanto me ayudaste este día amor es hacer importante lo que le importa a la otra persona yo no soy una persona garigosa pero él y yo cuando ella quiere dar va en contra de mi naturaleza cállate 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 hermana pídale dinero para su mamá su mami ya estás llorando ya estás llorando ya estás llorando algo está pasando no te rías no trates de tapar atrás de tu sonrisa lo que está pasando en esta casa hey you know what miren déjeme decirle lo siguiente yo les dije esto a ustedes en la mañana y se los vuelvo a decir en la tarde yo no puedo aprender de personas que están acá ok y yo me pongo a su nivel y ustedes porque todos estamos en el mismo nivel todos tenemos las mismas batallas no vieron a mi hermano que le está diciendo a mí tirándole indirectas porque ella también es gastalona y yo y yo somos bien ahorrativos de los que les quiero dar a entender el día de hoy yo me fui a orar en la tarde ellas se fueron de compras si ven los plicos que tenemos el día de hoy el café que yo tengo me lo regalaron yo no iba a pagar por café el día de hoy si sienten mi dolor no regresemos 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 caballeros por nuestro machismo no valoramos lo que es importante para ellos amor es darle importancia a lo que la otra persona llama importante si hay una área donde Dios en su gracia a través de su Espíritu Santo me ha ayudado a crecer es en esa área yo amo lo que tú amas oye antes no te gustaba yo sé pero estoy creciendo estoy creciendo estoy creciendo tu matrimonio ha crecido en confianza se ha ido ericulando ese tanque de confianza o se ha ido disminuyendo el tanque de confianza yo quiero creer con todo mi corazón que si alguien le preguntase a mi querida él el día de hoy oye es Freddy ha crecido como esposo yo quiero anhelar que ella dijera sí sí porque antes ay señora hacía unas burradas eso déjenme nomás ver esto miramos miramos como algo importante lo que la otra persona mira importante cosas que le preocupan a él o ella son importantes para usted porque son importantes para él o ella esto es importante para mí porque te amo a ti esto me importa a mí escuchas bien lo que tu cónyuge dice que es escuchar no solamente es de oído pero de decir tus palabras impactaron mi corazón el día de hoy a los hombres no les gusta hablar mucho me están escuchando esto es importante para mí pero uno tiene que escuchar de corazón uno tiene que escuchar con intención si no un día que pasó se nos va el avión como se me fue el avión ¿cuántas veces no te ha preguntado algo tu esposa? mi amor ¿por qué no me has dado de comer? estás mirando Honduras ¿verdad? México está jugando y tu esposa te dice ¿quieres de comer? te lo dijo tres veces y le grita ¿a dónde están los tacos? yo te pregunté tres veces no, yo no tú no me dijiste nada yo no te escuché ella viene y te dice mi amor los niños te necesitan te importa lo que a ella le importa o no más te importa lo que a ti te importa y dama también a usted le importa lo que a él le importa o solamente le importa lo que a usted le importa yo nunca puedo aconsejar a alguien sin decirle a la persona en amor que tienes que entender el trasfondo de cada persona el trasfondo mío es diferente que el de usted y el trasfondo de su esposa de su esposo es diferente que el de usted número 4 y déjenme entrar número 4 y creo que aquí terminamos pero antes de decir eso nunca pongan mínimo los sentimientos de la otra persona próximo nunca hagamos excusas por no cumplir con nuestras palabras confesemos nuestros errores hacer excusas por no cumplir con nuestra palabra o hacer excusas de cómo respondemos cuando fracasamos buscar echarle la culpa a la otra persona déjenme decirle lo que pasa ah mira pues yo nomás actué de esa manera porque tú te portaste de esa manera no yo cargo culpa en esto perdóname lo que más estamos dispuestos a confesar lo más que una persona te puede confiar confesar que cometí un error no es una debilidad es una señal de que usted está creciendo de que usted está madurando el otro día yo le hablé a uno de mis hijos de una manera cuando salió la palabra de mi boca el Espíritu Santo me reprendió y miré a mi esposa y le dije Emi ayúdame por favor y me fui a hablar con Dios y después fui a agarrar a mi hijo y le pedí disculpas le dije a mi hijo perdóname yo le hablé a usted de una manera que no le agrada a mi Dios y yo te quiero pedir disculpas yo no hice bien y le dije a mi esposa Ay Eli por favor ve y ayúdame ahorita yo estoy batallando ahorita te quiero hacer una pregunta ¿cuál fue la última vez que usted le pidió perdón a su pareja? la palabra de Dios dice que todos somos pecadores así que no debería de pasar mucho tiempo desde que no pedimos perdón pedir perdón no es una señal de debilidad es una señal de que estamos creciendo y reconociendo nuestros errores te quiero hacer una pregunta si no reconocemos que tenemos errores ¿cómo crecemos? el reconocer que hice un mal me deja saber donde es la área donde yo necesito corregir las cosas en mi vida que están mal deja que tu esposa hable próximo se encuentra evidencia de que hemos creado distancia de la otra persona y esta es una importante para mí y creo que aquí creo que aquí vamos a terminar por ahorita si yo regreso a los primeros días de tu matrimonio ¿cuánta vulnerabilidad había entre ustedes? ok si yo creo que ustedes van a entender lo siguiente a mi me gusta en persona real la razón principal por lo cual entré al ministerio número uno fue porque Dios me llamó al ministerio yo tengo un llamado de Dios yo no creo que nadie debería de entrar al ministerio a menos de que tengas un llamado de Dios creo muchas veces que hay hombres que entran al ministerio porque alguien les dijo deberías de ser pastor y después fracasa en el ministerio pero no era un llamado de Dios yo estoy en ministerio porque Dios me llamó al ministerio pero número dos te voy a decir por qué Miguel y yo tuvimos el privilegio de tener un pastor muy real lo que tú ves es lo que ese hombre es muy real o sea real y yo dije oye ser un pastor no se mira mal o sea ser un ser un pastor es ser un buen esposo es ser un buen padre a mi no me gusta estar alrededor de gente que aparenta me gusta estar alrededor de gente real me gusta estar con gente si puedo decir en términos así como le hablamos nosotros que no pretenden ser algo enfrente de ti y después son otra cosa a mi me gusta estar alrededor de gente y decir hola mi nombre es como estado el día gente real si pero déjame decirte lo que pasa se los tengo que contar un amigo mío pastor me dijo lo siguiente estaba yo hablando con él acerca del ministerio estábamos hablando de iglesia y me dijo así me dijo mi hijo tenga mucho cuidado con quien usted hable y le dije porque dice te tengo que contar una historia dice hace muchos años algo pasó en mi hogar algo impactante con uno de mis hijos dice Freddy fui a uno de mis mejores amigos que es pastor y le dije yo necesito oración tú sabes lo que llamamos eso es vulnerabilidad eso es algo que ora por mi por favor carga mi carga porque ahorita necesito ayuda a mi hermano dice Freddy yo tenía una conferencia en mi iglesia esta semana dice él le dijo otro pastor otro pastor dice Freddy no te estoy exagerando dice tú sabes cuál fue el tema de mi conferencia dice los pastores predicando en contra porque él necesitaba ser real con alguien y tomaron ventaja de que él era real esto es lo que les quiero dar a entender tu esposa viene a hablar contigo tu esposo viene a hablar contigo y somos vulnerables y estas son las cosas ustedes saben donde empieza adulterio adulterio no empieza en la recámara adulterio empieza cuando una persona ya no se puede abrir con su esposa o su esposo y ser real y ahora van al trabajo un día y María le dice a Pepe en el trabajo que estoy teniendo problemas y Pepe dice tú dime todo a mi María y Pepe también está teniendo pleito con la mujer en casa y empiezan ellos a abrirse a ser vulnerables a decir yo te entiendo yo te entiendo y una cosa te lleva a otra cosa pero déjame decirte donde todo empezó en que ya paramos de ser reales y vulnerables te voy a decir por qué marido porque ella ha tratado de ser vulnerable y a una mujer le toma como media hora para eso pero ella se anhela a abrir en la presencia de un hombre y ella le toma tiempo tiempo esto es lo que pasa ustedes hombres saben ella viene y dice mi amor yo quiero hablar contigo y tú miras a él y le dices acaba esto va a ser de una hora a dos horas y tú le dices no ahorita yo no tengo tiempo vieja mira estoy bien cansado tengo este dolor de cabeza ¿verdad? y ahora muchos esposos dicen ¿cómo pasó? yo he llegado al punto cuando recién nos casamos hasta quería hablar todo el día ahora no hablamos ahora está bien el matrimonio shhh shhh hey peligro camarada ¿sabes lo que estás diciendo? que tu esposa ya no es vulnerable contigo que tu esposa ya no es abierta contigo y eso es una gran señal de peligro porque si no está hablando si no es vulnerable con usted pues es que ustedes son los que tienen que hablar que hablar ok déjame terminar este punto somos más abiertos más vulnerables o cuando tu esposa o tu esposo fue vulnerable te burlaste de él o ella en una fiesta con tus amigos con tus padres con tus hermanos y ahora la persona se ha cerrado por completo somos más abiertos y más vulnerables que nunca hemos crecido en esa hora a mi me daría vergüenza si él tiene que hablar con nadie más de las cosas más profundas que están pasando yo no quiero hablar con nadie de lo que está pasando en mi corazón él es mi compañera somos una sola carne todos necesitamos tener ese privilegio de ser vulnerable con alguien so ya fuimos a Génesis regresemos a Gálatas porque aquí necesitamos terminar una de las evidencias del fruto del Espíritu es la paciencia nomás voy a leer esto y ya termino ya aquí termino una señal de crecimiento de que estamos caminando en el Espíritu es paciencia les quiero leer lo siguiente en su matrimonio dejan ir cosas menores o pelean por todo cuando peleamos por todo eso no edifica confianza paciencia es cuando la otra persona no es todo lo que usted cree que él o ella deberían de ser pero usted paciente mera pacientemente espera la transformación de Dios diciendo bueno yo sé que no ha cambiado por completo mi esposo pero como yo soy una persona espiritual y un fruto del Espíritu es paciencia yo voy a seguir confiando en mi Dios cuando Dios está en mí sale el fruto del Espíritu no importa como la otra persona me agite porque como la otra persona me agita no tiene que ver nada con él tiene todo que ver con quien yo estoy caminando muchas veces salen cosas porque eso es lo que está en mi corazón nos dice la palabra de Dios pero como yo estoy lleno del Espíritu lleno del fruto del Espíritu yo voy a dar amor yo voy a dar gozo yo voy a dar paciencia a las personas a mi alrededor nos daría temor si la otra persona escribiera esos atributos ahora termino con eso yo no puedo cambiar yo no tengo el poder para cambiar lo que me cambia es el Espíritu de Dios y yo quiero que miremos el día de Galatas 5 esta noche tal vez lo leas a solas y hables con Dios y le digas a Dios Dios yo no soy un hombre paciente Dios yo he estado alzando mi voz en la casa ay Señor mira esto y lo demás ay Señor Señor yo tengo un problema espiritual ustedes me han visto hacer un video con algo pero vamos a decir que este vasito tiene agua caliente y el pastor Patiño me pega a mi que va a salir del vaso algo caliente o algo frío algo caliente de quien fue la culpa de el quien cargó lo caliente yo también tengo la habilidad de soltar lo caliente hay muchos de nosotros que cargamos cosas desde nuestros pasados abuso cargamos enojo de nuestro pasado cuando el en mi agita y algo sale les dije que ese día algo salió de mi que a mi no me agradó que a Dios no le agradó mi hijo mi hijo me agitó y así le dije a mi hijo mi hijo usted me agitó pero no es culpa de usted lo que salió de papá eso es algo que yo tengo que corregir con mi Dios y yo no debería de actuar de esa manera porque quien yo soy no es determinado por mi exterior quien yo soy es con quien yo estoy caminando dime con quien andas y te diré que quien eres si estamos en la carne va a salir que que va a salir la obra de que pero si estoy caminando en el espíritu que va a salir el fruto eso tu vas a venir y tu esposa te va a dar una regañada una arrastrada y tu la vas a mirar y vas a decir ay chula que no buena te miras el día de hoy I love you so much y esta va a decir y este que paso sabes que paso que el antes de entrar a la casa agachó su rosa y le dijo Dios Espíritu Santo tu ayúdame a entrar y que mi esposa mire a Cristo en mi que aun cuando le dieron una corona de espinas que aun cuando lo maltrataba que aun cuando le daban vinagre de tomar que aun cuando se burlaban del rey de los judíos el no se defendió sabes lo que hizo el padre perdona mi amor es obviamente que estas cansado y no para mi todo tiene que ver con el Espíritu para mi todo tiene que ver que la razón que eso esta pasando es que no somos personas espiritual so much esto es lo que va a pasar y aqui termino anda anda y a ver si yo te reformo va a durar unas semanas como el giro practico pero si usted empieza a orar al Espiritu Santo que le viene antes de entrar a esa casa antes de que su esposo el va a transformar sus corazones y ahora alguien te va a agitar pero sabes lo que va a salir no la obra de la carne sino va a salir el fruto del Espíritu estamos creciendo o estamos bajando hay mas confianza o menos confianza valoras mas lo que la otra persona valora amas lo que la otra persona ama somos mas vulnerables mas abiertos o no con este hombre carnal yo no puedo ser con esta mujer no pastor me regaña y todo eso tiene que ver con quien estamos bueno bueno vamos a orar nosotros buen padre le amamos a usted el día de hoy bendiga a usted el tiempo que nos da yo pido que el día de hoy usted ove en cada corazón en cada vida padre creo que muchas veces complicamos y no pedimos ayuda al Espíritu Santo y no pedimos